Acá, ocho más cero más cero, ocho, ¿cierto? Ajá. Y acá, cinco más dos más dos, ¿cuánto es? Nueve. Nueve. Cuatro más uno más tres. Seis. Seis, cuatro, cinco, más tres. Nueve. A ver, sumamos bonito, sumamos bonito, Ariadna. Ocho. Ocho, ajá. Y este tres lo bajamos. Entonces, dice, ¿cuánto pagaré en total? Acá hay que hacer la respuesta. ¿Cuánto pagaré en total, entonces, Ariadna? A ver, pagaré en total, ¿cuánto? Estoy escribiendo. Con letras ya lo estaba escribiendo, Ariadna. ¿Qué? Me estoy escribiendo. Ya. 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 Pago en total $3,898 Muy bien Ese problemita está facilito Ahora aquí A ver el segundo problemita ¿Qué nos dice? A ver Ariana Compré un orden microondas Y un DVD Pagando con 4 billetes De 200 soles ¿Cuántos recibí de vuelta? Ya Primero entendemos el problemita Lo que nos dice es De que va a comprar un orden microondas Y un DVD Y va a pagar con 4 billetes De 200 soles ¿Cierto? ¿Qué tenemos entonces? Primero sumar lo que es ¿Qué cosa tenemos que sumar? A ver Lo que es del orden microondas Tenemos que saber ¿Cierto? Su precio ¿Y de qué más? Y del DVD De los dos su precio Luego Dice ¿Con cuánto va a pagar acá? Con 4 billetes De 200 soles De 200 soles Si está pagando con 4 billetes De 200 soles ¿Cuánto de dinero es eso? Ariana Tengo 4 billetes De 200 soles ¿Qué tengo que hacer? A ver Multi Licar ¿Cierto? Licar 4 por 200 Ajá 4 por 200 ¿Cuánto sería? O también podemos hacer 100 por 4 ¿Cierto? Es lo mismo 4 por 00 4 por 00 4 por 2 ¿Cuánto es? 4 por 2 Ajá 8 8 ¿Cuánto entonces el dinero tendrá? 800 soles ¿Cierto? Eso iba a decir Pero no se va tan segura Así que por eso Segura de tu respuesta Siempre No dudes ¿Ya, Ariana? Dime nomás con confianza Ahora sí A ver Sacamos lo que es El precio del horno micrón Así del DVD Del primero lo que tenemos A ver El horno micrón Está a 350 Y del DVD 420 350 450 450 420 ¿Qué tenemos que hacer? Sumar estos dos precios ¿Cierto? Porque esos dos Es lo que va a comprar ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Liana? ¿Me entendiste? ¿Sí? Estos dos lo sumamos 0, 0, 0 5 más 2 ¿Cuánto es? 5 más 2 Ajá 7 7 3 más 4 7 7 también ¿Sí? Es todo lo que va a gastar Pero aquí dice que va a pagar ¿Con cuánto? Dijime que va a pagar Con 800 soles ¿Cierto? ¿Cuánto? 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 Ajá Entonces dice ¿Cuánto recibí de vuelto? Para saber eso ¿Qué tengo que hacer, Ariana? A ver ¿Multiplicar? A ver Si tú tienes, por ejemplo Un sol Y compras de golosinas 80 céntimos ¿Cuánto de vuelto tienes? 50 Tú vas a la tienda Con un sol ¿Está bien? Y compras de golosinas 80 céntimos 80 céntimos Bastas en golosinas Y tú le pagas con un sol ¿Cuánto de vuelto te va a dar? En ese momento ¿Qué haces? A ver Empiezas a Restar ¿Cierto? Ajá Y entonces ahí Es lo que vas a Saber cuánto de vuelto Te va a tocar ¿Sí? En ese caso, por ejemplo Si tú vas con un sol Y gastas 80 céntimos ¿Cuánto sería tu vuelto? 20 Céntimos ¿Cierto? Céntimos Ajá Ya Igualito en este caso Pero así Es con otros Números No mano Entonces, ¿qué hacemos? Yo pago con 800 ¿Cierto? Sí ¿Pero cuánto gasta? 770 770 ¿Y esto lo que lo tengo que hacer? Restarlo ¿Ya? ¿Me hacen sentido, Mariana? Sí Ya 0 menos 0, 0 0 menos 7 ¿Se puede? No Entonces, ¿qué hacemos? Le prestamos Ok, entonces se convierte en 10 Y se convierte en 7 Ahora sí 10 menos 7 ¿Cuánto es? ¿7 menos 7? 10 10 menos 7 7 Tienes 10 Y le disminuye 7 ¿Cuántos te quedan? 3 3 Ajá Muy bien Ahora acá 7 menos 7 0 ¿Sí? Entonces, ¿nos queda cuánto? 30 Entonces, ¿la respuesta cuál sería, Arianna? A ver Para la respuesta que tenemos que hacer Primero, ¿no? Volver a leer la pregunta ¿Cuánto recibí devuelto? ¿Cuánto recibí devuelto? A ver Díctame nomás Yo lo voy a escribir ya Eh Recibió devuelto Ajá Recibió Devuelto ¿Cuánto? 800 soles ¿800 soles recibió devuelto? No, nunca más No, no ¿Cuánto? ¿Cuánto recibió? A ver Con 800 soles pagó, ¿sí o no? Ajá Ya ¿Qué te decía? Para saber cuánto devuelto recibió Tenemos que restarle, ¿sí o no? Lo que es el resultado de esa resta Es lo que vas a recibir devuelto En este caso hemos restado lo que es 800 menos 770 ¿Cuánto nos queda? De la resta que hemos hecho, ¿cuánto nos quedaría, Arianna? De 800 menos 770 Ya restamos Ahí está la restita de amarillito 30 Ajá Entonces recibió devuelto 30 soles Y esa es la respuesta de Arianna ¿Sí? Sí Me has entendido, pero ¿cómo vamos? A ver Eh, sí Ya Porque cualquier pregunta dime Porque después vas a desarrollar tú también ejercicios ¿Sí, Arianna? Sí Ya Ahora aquí dice Compré 4 licuadoras y 3 DVDs ¿Cuánto pagaré en total? A ver, Arianna Esto tú Está facilito Ah, sí Ya A ver Empezamos Cuando nos dice que 4 licuadoras Que es como decir, ¿no? 4 cosas Y en acá 1, 2, 3, 4 Lo puedo sumar a esas 4 precios ¿Cierto? Pero también lo que más fácil podemos hacerlo es multiplicarlo, ¿no? 4 por el precio Que es lo mismo ¿Sí? Por cualquiera de los dos métodos Como a ti te parezca, Arianna Lo resuelves ¿Está bien? Ajá Ya, Arianna Ahora sí ¿Está bien? 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 Gracias. 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 A ver, Ariana, ¿qué pasó? ¿En dónde fue tu dificultad? ¿Ah? En la multiplicación, ya, Ariana. A ver, esto ya están los precios ya de la licuadora, lo que es el DVD, ¿cierto? A ver, ¿con cuál empezamos? ¿Con el licuador o el DVD? A ver, uno te ayudó, uno haces tuya, Ariana. A ver. ¿Con cuál te ayudó? ¿Con la licuadora o con el DVD? Con el DVD. ¿Con cuál? DVD. Ya, con el DVD. Dice que está 420, pero va a comprar ¿cuántos? 3. Entonces multiplicamos por 3, ¿cierto? Ajá. Ya. Multiplicamos por 3. No está difícil la multiplicación. 3 por 0, ¿cuánto es? 3 por 0. Ajá, 3 por 0. Porque este 3 multiplica al primero, al segundo y al tercero, ¿cierto? Eso no nos hay que olvidar, ya. 3 por 0. ¿Cuánto es 3 por 0? 3. No. Todo número multiplicado por 0. Ah, eso va a ser de 0, 0, 0. Claro, 0. ¿3 por 2? ¿3 por 2? Ajá. ¿3 por 2? En 6. 6, ajá. Ahora, ¿3 por 4? 12. 12. Entonces, ¿cuánto va a gastar en los 3 DVDs? 1,260. ¿Sí? Ahora, igualito lo que es la licuadora, mira. Nos dice 158 que está. Pero esto, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 4. Porque nos dicen que compró 4 licuadoras, ¿cierto? Ajá. Ya, multiplicamos por 4. A ver. 4 por 8. 4 por 8. Ajá. 4 por 8. 31. 22. Entonces, acá lo dejamos el 2 y el 3, ¿no? Llevamos. 4 por 5. 4 por 5. Sí. 20. 20. Más 3. 23. 23. Ajá. Acá, igualito lo dejamos el 3 y llevamos el 2. 1 por 4. 4. 4. 4 más 2. 6. 6. 6. 632, dice, ¿no? ¿Cuánto pagaré en total? En ahí nos dice. ¿Cierto? Para saber cuánto va a pagar en total, ¿qué tenemos que hacer? A ver, a ver, a ver, Arianna. Sumar. Sumar. Ajá. Sumamos, ¿no? De 1.260. Y después sumamos 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Sumamos. 0 más 2. ¿Cuánto es? ¿Cero más 2? Claro, ajá. 2 nomás, ¿cierto? 2. Ajá. 6 más 3. 6 más 3. 6 más 3. 9. 9, ajá. Muy bien. 2 más 6. 8. 8. Y bajamos el 1. ¿Cuánto, entonces? ¿Cuánto pagué en total? 1.892. ¿Cierto? Y esa sería la respuesta. Ahora sí me entendiste, Arianna. Sí. A ver, un problemita acá. Esto todavía yo lo hago. Después otro problema así parecido. Hemos hecho ya anterior. Con eso nos guiamos. Y a ver, ya. Dice, Ana tiene. ¿Cuánto tiene Ana? Ana tiene 96 soles. Si compra dos bolos que cuestan 15 soles. De cada uno, ¿cuánto recibe devuelto? Ajá. Eso hemos hecho anterior. Si, Ana, aquí tenemos que saber que cuánto tiene Ana. 96 soles. ¿Cierto? Ajá. Y ahí, ¿qué cosa va a comprar? Acá vamos a comprar. Dos polos. Que cuestan, ¿cuánto? 15 soles. Pero si son dos polos, ¿qué tenemos que hacer? Sumar dos veces 15 o multiplicarlo por dos. ¿Cierto? Ajá. Porque son dos de 15 soles. Ahora, entonces acá multiplicamos 2 por 15. O también podríamos hacer 15 más 15. que es lo mismo. ¿Ya? A ver, multiplicamos 15 por 2. 2 por 5, Ariana. 2 por 5. ¿Y cuánto es, Aver? 10. 10. 0. Llevamos 1. 2 por 1. 1. Diga, en 2. 2, ajá. Más 1 que lleva 3. ¿Cierto? Ajá. Ahora, mira, comprobamos que es igual. 15 más 15. 5 más 5, ¿cuánto es, Ariana? 5 más 5. Ajá. 10. 10. Igualito. Llevamos 1. Mira, 1, 2, 3, 2. ¿Ves? Es 1. 10. Entonces, ¿cuánto va a gastar, Ariana? ¿Ariana? Perdón. ¿Cuánto va a gastar, Ana? ¿Cuánto va a comprar? ¿30? 30 soles. Ajá. Eso es lo que ahora dice, ¿no? Va a gastar 30 soles. Ahora, ¿cuánto recibe devuelto si tuvo 96 soles? ¿Qué tenemos que hacer en ahí, te dije? Para saber lo que es mi vuelto, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo, ¿cierto? Lo restamos con lo que gasté. ¿Sí o no? ¿Cuánto tenía, Ana? 96 soles, ¿cierto? ¿Esto con quién lo vamos a restar? Con lo que va a gastar. ¿Cuánto gastó? 30 soles. Ahora restamos eso. 6 menos 0, ¿cuánto es? 6 menos 0. 0. ¿0? 6. 6. Ajá. 9 menos 3. 12. No, menos, menos. 9 menos 3. 7. 7, a ver. Juega ahí con tus deditos, Ariana. Tienes 9. Le quitas 3. ¿Cuántos te quedan? 3. A ver, resta, resta. Restamos bonito, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 3. Le quitamos 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto me queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ves? Hay que restar bien, y Ariana. 6. Y, 3, 4, 5, 6. Entonces, ahora sí podemos escribir la respuesta, ¿cierto? ¿Cuánto? A ver. ¿Qué dice? ¿Cuánto recibe devuelto? Entonces, lo ponemos acá. Recibe devuelto. ¿Cuánto, Ariana? Recibe devuelto. 66. 66 soles. Muy bien. Y esa es la respuesta, ¿ves? ¿Sí ves entendí, Ariana? Estos devueltos. Al último, ¿qué hacemos? Le restamos nomás lo que tenemos con lo que hemos gastado. ¿Está bien? Y, Ariana. Ahora acá dice, me falta. A ver, Ariana, ¿qué nos dice el problemita? A ver, leemos. Me faltan 139 soles para completar un televisor que cuesta... Que cuesta... Que... Que cuesta... Cuatro... Cuatro mil ochocientos. Cuatrocientos ochocientos. Ajá. Cuatrocientos ochocientos. ¿Cuánto dinero tengo? A ver, ¿qué tengo que hacer en ahí? A ver. ¿Te das cuenta? Restar. Restar. ¿Qué cosa restamos? Ciento treinta y nueve... Ciento treinta y nueve menos cuatrocientos ochenta. ¿Será lo mismo de restar así o restar cuatrocientos ochenta menos ciento treinta y nueve? A ver. Ciento treinta y nueve menos cuatrocientos ochenta. ¿Es lo mismo que decir cuatrocientos ochenta menos ciento treinta y nueve? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? A ver. Es lo mismo. ¿Segura? Lo que sí en eso es lo que se cumple es en la multiplicación. Que podemos hacerlo al reverso lo que como nosotros queramos, ¿no? Porque el orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Pero lo que es en la resta, en la resta sí no podemos hacer eso. ¿Ya harían nada? Porque en acá es obvio que nos va a salir negativo y en acá sí nos va a salir positivo. Y si nos sale negativo, entonces nos diría, ¿cuánto dinero tengo? Nos va a salir un negativo. ¿Y nos podría salir un negativo? No. No, cierto. Y por eso es lo que no podemos hacer eso en la resta. ¿Y harían nada? Ya. Ahora sí. Me falta 139 soles para comprar un televisor que cuesta, que dice, ¿no? ¿Cuánto cuesta el televisor? 480 soles. Lo restamos con 139. A ver, restamos. 9 menos... 0 menos 9. ¿Se puede? 0 menos 9, no. No, le prestamos, ¿cierto? Este se va a convertir en 10 y este en 7. Ya. 10 menos 9, ahora sí se puede. Tengo 10, lo quitas 9. ¿Cuánto queda? 1. 1, ajá. Tenemos 7 menos 3. 7 menos 3, ¿cuánto es? 7 menos 3. Ajá. 4. 4. 4 menos 1. 4 menos 1. Ajá. En 3. 3. Y eso es todo lo que nos piden, ¿no? ¿Cuánto de dinero tengo? ¿Cuánto de dinero tiene? Eh... 4... 341. 341. Entonces acá ponemos, tengo... 341... 341... 341 soles. Ya no, ese es todo el problema intelectual que nos está pidiendo, ¿ya ves? ¿Sí, Arianna? Sí. Voy a decir... ¿Sí, ti, 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 ti. ¿Sí? 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 A ver, Arianna, ¿está tú alguna duda, Arianna? Eh, no. ¿Sí me estás entendiendo? Sí. A ver, seguimos ahora. A ver, este problemita, ¿qué nos dice, Arianna? A ver, leemos. ¿A cómo debo vender un libro que cuesta 18 soles para ganar 6? Cuando dice para ganar, ¿qué nos dice para ganar? ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué entiendes cuando nos dice para ganar? Que debes aumentar. Que él mismo está vendiendo. ¿Sí o no? Entonces dice, vea, ¿cuánto debo vender un libro que costó? ¿Cuánto dice? 18 soles, ¿cierto? Pero para ganar 6 soles, o sea, le costó al inicio 18. Y si quiere ganar 6 soles, ¿qué tenemos que hacerle? Sumar los 6 soles, ¿cierto? Más 6, no, entonces sería. ¿Cuánto es entonces? 8, a ver, 8 más 6, ¿cuánto es? 8 más 6. ¿Ah? 14. 14, muy bien. El 4, llevamos 1. 1 más 1, ¿cuánto es? 1 más 1, 2. 2, ¿ah? Y entonces, en ahí, rapidito, saldría la respuesta, ¿cierto? Sí. A ver, ¿cómo sería la respuesta, Arianna? A ver, díctame. Ya lo escribo. Para responder, ¿qué tenemos que hacer? Leer la pregunta de nuevo, ¿no? ¿A cuánto debo vender un libro que me costó 18 soles para ganar 6 soles? Entonces, ¿qué decimos? Debo vender, ¿a cuánto? A 24 soles. Sale. Ajá. Y esa sería la respuesta, ¿ves? Nada complicado, fácil. A ver, ¿qué nos dice el siguiente problemita? A ver, Arianna. Luis tiene 42 soles. Pepe tiene 15 soles más que Luis. ¿Cuánto tienen los dos juntos? Claro, ¿de quiénes nos están hablando? De Luis y Pepe. De Luis y Pepe. Es un problema de dos pasos. Claro, es un problema de dos pasos. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Nos dice, ¿no? Sacarle primero los... ¿Cuánto tiene cada uno? ¿Cierto? Acá, Luis tiene 42 soles. No hay más que hacer. De frente me está diciendo que tiene 42 soles. ¿Cierto? Ahora, dice acá que Pepe tiene 15 soles más que Luis. ¿Cuándo me dice eso? 15 soles más que Luis. ¿Qué tenemos que hacer? La cantidad que tiene Luis, ¿cierto? Es 42 soles. ¿Eso qué tenemos que hacer? Más, ¿más cuánto? Porque acá dice 15 soles más que Luis. Entonces, más 15. ¿Cierto? Eso es lo que va a tener Pepe. ¿En ahí me has entendido, Ariana? Ajá. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para saber cuánto tiene Pepe? Sumar, ¿no? Sumamos, ¿ya? A ver, acá al costadito soles. 42 más 15. ¿Cuánto es? A ver, 42 más 15. 2 más 5, ¿cuánto es? ¿Perdón? 2 más 5. 7. 7, ajá. Bien. 4 más 1. 5. 5. Entonces, ¿cuánto va a tener Pepe? Va a tener 57. 57 soles. Ajá. Va a tener 57 soles. Ahora, en la pregunta, ¿qué nos pide? ¿Cuánto tienen los dos juntos? Entonces, para responder la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Sumar, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué sumamos, Mariana? A ver, acá al costadito no me llamo. ¿Qué sumamos? El de Luis. Y de Pepe. ¿Cuánto tienen los dos juntos? Nos dice, ¿no? ¿Cuánto tiene Luis? Luis tiene, Luis tiene 42 soles. Ajá, 42 soles. ¿Y Pepe? Tiene 57. Exacto, 57. ¿Y los dos lo sumamos? Sumamos, ahora sí. Dos más siete, ¿cuánto es? Nueve. Nueve. Cuatro más cinco. Eh, ¿cuánto es cuatro más cinco? Sí, ¿cuánto es cuatro más cinco? Nueve. Nueve también, ¿no? Entonces, venga, ya tenemos lo que es la respuesta. Ajá. A ver. ¿Cuál sería la respuesta entonces? A ver, Ariana, díctame, vamos. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tienen los dos juntos? La respuesta entonces, ¿qué diría? A ver, Ariana. Díctame, no me... Los dos juntos tienen 99 soles. 99 soles. Ajá, muy bien. Y esa sería la respuesta. A ver, aquí. A ver, Ariana, esta preguntita, a ver. A ver, leemos a ver, Ariana, ¿qué nos dice? En un corral hay quince patos, seis conejos, doce gallos, diez gallinas, cinco perros y cuatro pavos. ¿Cuántas aves hay en el corral? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Sumar las aves. Sumar las aves. ¿Lo puedes hacer solita, a ver, Ariana? ¿Sí? Sí. Está fácil, ¿no? Ariana, ve tú solita, vamos. Yo voy viendo. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Clasificar, ¿no? Solamente las aves. Aunque sea, supráyelo ahí. Solamente las aves. Ya. No, 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 no. Gracias. 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 ¿También cuentan los que no saben volar? Sí, todo lo que son aves son los que no saben volar también. Por ejemplo, ¿quiénes no vuelan? La gallina. La gallina es un ave, ¿cierto? El pingüino. Todos los que tienen plumas, más que nada. Y ya. Los patos también son considerados aves. Tiempo. Tiempo. Gracias. 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 5 más 2, ¿cuánto es? 7. Ya, y 7 más 4. 11. Un 1 lo dejamos, un 1 lo llevamos, ¿cierto? Sí. 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 Estáb е wonderful. Sí. 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 Gracias. 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 Exacto. Muy bien, Ariana. En el corral hay 41 aves. Ay, pero es con H, Ariana. Es con H. Te olvides. Acaba una H, Ariana. Ay. Ahí está. En el corral hay 41 aves. Ahora sí. Sí, Ariana. Fácil, ¿no? Sí. Ya, muy bien, Ariana. Ahora sí, pasamos al siguiente. Donde nos dice Miguel Necio en 1982. ¿Qué edad tiene hoy? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Primero, ¿qué año estamos ahora? ¿Qué año estamos, Ariana? Eh, 2023. 2023. Ya, el año 2023. Este año tenemos que restarle a 1982 y nos va a salir su edad. ¿Ya? A ver, restamos entonces. Dos mil veintitrés menos mil novecientos ochenta y. A ver, aquí empezamos. Tres menos dos, Ariana. Uno. Uno. Dos menos ocho. ¿Podemos? Dos menos ocho, no. Le prestamos, ¿no? Que es doce, pero este dos le presta uno. Entonces este se va a convertir en diez y una le presta, se convierte en nueve. Y esto es cinco. ¿Sí? Ya. Doce menos ocho, entonces. Doce menos ocho. Mira, ¿cuánto le falta al ocho para que le llegue al doce? Ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Cuánto sería? Cuatro. ¿Sí, Ariana? Sí. Ya. Nueve menos nueve. Cero. Uno menos uno, cero. 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 Ajá. Y en ella es donde ya nos sale lo que es la respuesta. Cero. 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 A ver, ¿cómo sería la respuesta? ¿Qué edad tiene hoy? Tiene cuarenta y un años. ¿Cierto? Mira, ve cómo sabemos solamente con su fecha de nacimiento, cómo sabemos la edad que tiene ahora, ¿cierto? Cero. A ver, un ejemplo que hacemos con lo que es, por ejemplo, con su fecha de nacimiento, ¿ya? ¿Cuándo has nacido? ¿Qué año has nacido? A ver, Ariana. ¿En el 2014? Eh, mi nombre. ¿En el 2014? Igualito, mira. Nació en el 2014. ¿En el 2014? ¿En el 2014? ¿En el 2014? menos dos mil catorce y eso restamos ¿puedo restar tres menos cuatro? no me presta tres entonces acá es uno, trece menos cuatro ahora sí ¿cuánto es? nueve 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 uno menos uno cero, cero menos cero cero, dos menos dos cero ¿cuántos años tienes entonces ahora? nueve ahí está ¿ves? tengo nueve años ¿viste? ya solamente con la fecha de nacimiento sabemos cuántos años ¿cierto? y así podemos hacer distintos ¿no? su fecha de nacimiento y ahora el año actual y lo restamos ¿está bien Arianna? ajá ya, muy bien ahora acá dice Lucho tiene veintitrés soles Ángel tiene el doble ¿cuánto tienen los dos juntos? eso hemos hecho bien parecido ya anteriormente ¿sí o no? ¿sí Arianna? ya a ver Arianna ahora como hemos hecho anterior igualito siguiendo los mismos pasos a ver desarrollamos este ejercicio Arianna a ver o conmigo lo hacemos si tú me ayudas primero de quienes nos están hablando de Lucho y ¿quién? y de Ángel ¿cierto? Ángel y a Lucho ¿cuánto tienen me dicen? Lucho ¿cuánto tiene? veintitrés soles ajá veintitrés ángel el doble si me dice que tiene el doble ¿cómo es? ¿cómo es el doble Arianna? dos veces veintitrés exacto muy bien entonces veintitrés más veintitrés ¿sí o no? a ver esto sumamos entonces veintitrés más veintitrés ¿cuánto es veintitrés más veintitrés? a ver tres más tres ¿cuánto es Arianna? ¿cuánto es Arianna? tres más tres en seis seis dos más dos cuatro cuatro entonces ¿cuánto tiene ángel? en cuarenta y seis soles exacto ángel cuarenta y seis soles pero eso no nos pide ¿qué nos pide? ¿cuánto tienen los dos juntos juntos acá por ahí pero dime de los pasos juntos ¿qué es? entonces ¿cuánto tienen? decimos ¿no? la cantidad lo que es de Lucho y lo que es de ángel ¿cuánto tiene Lucho? veintitrés soles ¿cuánto tiene ángel? cuarenta y seis soles cuarenta y seis soles cuarenta y seis soles y esos dos sumamos a ver tres más seis entonces ¿cuánto es? ¿perdón? tres más seis nueve muy bien nueve cuatro más dos cuatro más dos seis 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 ¿cuánto sería entonces los dos juntos? nueve soles ponemos acá entonces después decimos entonces ¿no? los dos juntos tienen ¿cuánto tienen? sesenta y nueve soles soles ¿sí Arianna? fácil también ¿sí Ana? sí ahora aquí Ana reparte dice cuarenta y ocho soles entre cuatro sobrinos ¿cuánto recibe cada uno? cuando nos dice que Ana reparte o cualquier esto que nos menciona esto de reparte en formas equitativas o en así ¿no? eso nos tiene que decir lo que es la división ¿ya? nos trata de decir que es división debemos dividirlo o repartirlo ¿está bien? ¿sí Arianna? entonces acá decimos Ana ¿Arianna estás? ¿en qué estoy? ya Ana tiene ¿cuánto? cuarenta y ocho soles pero va a repartir ¿entre cuánto? entre cuatro sobrinos acá ya ponemos cuatro sobrinos ¿y cuándo? repartir ¿qué te decía que era? la división el entre ¿cuánto recibe cada uno? entonces ¿qué hacemos? acá vamos vamos a dividir cuarenta y ocho entre cuatro también hemos hecho lo que es división ¿sí? ajá ya cuarenta y ocho entre cuatro primero el cuatro el cuatro solito ¿cuatro le puede dividir a los cuatro? eh sí sí muy bien entonces solamente uno agarramos ¿cierto? cuatro entre cuatro ¿cuánto es? uno ¿cierto? porque uno por cuatro es cuatro estos dos restamos cuatro menos cuatro cero y bajamos el ocho ahora ¿qué número multiplicado por cuatro me va a dar ocho? a ver uno por cuatro es cuatro ahora dos por cuatro ¿cuánto es dos por cuatro Ariadna? dos por cuatro ¿cuánto es? dos ocho ocho está fácil ¿eh? dos por cuatro ocho ajá y eso es lo que estábamos buscando ¿cierto? entonces aquí ponemos dos por cuatro es ocho y es acá cero ¿sí? entonces dice ¿cuánto recibe cada uno? cada uno recibe doce soles ¿sí? ajá ¿está bien? entonces acá ponemos la respuesta fácil Ariadna ¿me has entendido lo que problemas con división? sí ya entonces acá dice lo ponemos recibe cada uno doce soles y así es ¿me has entendido? fácil como lo estás viendo a ver lo que es la división un poquito lo que es la división ¿bien? ajá dice si una revista cuesta tres soles ¿cuánto costarán doce revistas? para estos problemas ¿qué me están diciendo? que tendríamos que hacer ¿no? si una revista cuesta tres soles ¿cierto? cuesta tres soles ¿cuánto costarán doce revistas? doce revistas deberíamos de hacer ¿no? tres soles doce veces ¿cierto? tres soles tres soles así ¿no? ¿cuántas veces? doce veces ¿cierto? pero para eso lo que nosotros y eso tenemos que circularlo ¿cierto? pero ¿cuál es lo que es la suma abreviada para no hacer tanto procedimiento que es la multiplicación sí tres soles tres soles y doce revistas esos dos lo multiplicamos y me va a salir la respuesta pero en acá sí podemos hacer lo que es la multiplicación el orden de los factores no altera el producto ¿cierto? entonces lo ponemos primero el doce por tres lo mismo que tres por doce ¿cierto? muy bien ya entonces tres por dos ¿cuánto es tres por dos? ¿cuánto? tres por dos ajá tres por dos ¿cuánto es? nueve tres por dos nueve a ver tres por dos ay ya tres por dos ¿cuánto es tres por dos? seis seis ajá muy bien tres por uno tres ahí está entonces ¿cuánto costarán doce revistas? treinta y seis soles ¿cierto? porque imagínate sumar doce veces tres soles bastante ¿sí o no? y por eso es lo que existe en la multiplicación ¿ya? ¿cuánto costarán doce revistas? costará costará treinta y seis soles y eso es la respuesta ¿sí Arianna? ajá a ver Arianna ¿alguna pregunta hasta acá? ¿lo que es la multiplicación división suma resta de algún problemita? ¿no? no o a ver ¿en dónde? ¿en dónde? dime con confianza ¿no? no no ¿no hay nada? ¿ninguna pregunta? siempre es cuando nos dice repartir es la división y lo que es cuando nos dicen sumar bastantes eso es la multiplicación porque a veces nosotros estos problemitas lo que es la multiplicación lo entendemos más como suma ¿no? pero nos damos cuenta que con la suma va a usar un procedimiento más largo pero con la multiplicación es menos ¿cierto? ya y Arianna entonces esa sería la clase de hoy ahorita te comparto el llambor y igual Arianna seguimos practicando ya lo que es la suma resta multiplicación y división ¿ya? no te olvides de eso sí ahí hay varios ejercicios de multiplicación división también te pasé creo la anterior esa era tutoreita ¿no Arianna? si no me equivoco de la multiplicación creo ¿ya? seguimos practicando y Arianna la multiplicación también ¿y Arianna? ya ya Arianna entonces nos encontramos la siguiente clase Arianna chao cuídate hasta luego ¿sabes?